Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Ya días no los saludaba a ustedes Uh, ya tiempos Hoy es sábado Por fin no fui a trabajar Pero porque no me salió chamba Este... Nada, ahorita vamos a ir a... Miren, no he tenido ni un fin de semana Libre, ¿verdad amor? Ya tiempos no tengo un fin de semana Libre, o sea... Sábado más que todo, los sábados sí o sí Me he ido a trabajar Entonces, pues Ajá, entonces Nada, hoy este sábado No me tocó ir a trabajar Porque no me salió chamba No lo agarré, obviamente, porque no había Pues nada, aquí estamos Y ahorita vamos a ir con mi baby Vamos a ir a... A IHOP, vamos para IHOP Vamos a desayunar A romper dieta A romper dieta Ay, disculpen Uff, qué solazo Uy, ustedes, hoy está tan bonito el clima Miren, solo andamos con un sotercito ligero Nada de andar ese gran chaquetón Encima Porque estamos a... ¿Cuánto es que estamos, amor? 60 Tiene que ser como... 60 A 60 Fahrenheit Pero no sé cuánto será en Celsius 13 En 13 de Celsius Entonces solo andamos así Tan rico el clima O sea, ayer sí estaba haciendo frío Hoy es el único día que va a estar así Ya mañana baja un poquito más la temperatura Pero bueno Este... Vamos para IHOP Vamos a desayunar Y... Ajá Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy También tenemos planeado Salir en la noche A cenar Porque pues tenemos ya bastantes días de no hacerlo Como les digo Porque pues solo trabajando y trabajando Y pues este va a ser nuestro San Valentín, ¿verdad? Sí, porque el lunes toca trabajar Porque el lunes toca trabajar Y pues nada de que el lunes es San Valentín Y nosotros hoy queremos ir a comer A salir A salir de la rutina un poco Celebramos todos los días Ajá Así mismo Así que sí, mi gente Acompáñenos el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Mi gente Ya esta noche Como pueden ver Después de que Desayunamos Nos fuimos para la casa Estuvimos viendo películas Bueno, una película vimos ¿Cómo se llama esa película, amor? A través de la ventana, ¿verdad? A través de la ventana A través de mi ventana Algo así en Netflix Y... Está como en el top 10, ¿verdad? Algo así ¿No quieres? Según, sí, sí Ajá Pero... Ay, no, mucho rodeo ustedes No... Estaba bonita, pero... Ay, no Mucho rodeo Nos dormimos Nos dormimos Nos echamos una siesta Y nada Nos alistamos Y ya nos venimos aquí al restaurante Pero nos toca esperar Porque hay bastante gente Adelante de uno Así que... Ajá Nos vinimos a... Ya les voy a mostrar el... El restaurante O sea ¿Cómo se llama el restaurante? Este es el restaurante Longhorn Mi gente Por fin Ya nos sentaron Ustedes Aquí en el... Ya estamos aquí Pues Ya nos sentaron Y todo Amor Amor Este... Como dos horas Ustedes Vale que... O sea Nos disposizó La reservación Desde la aplicación Desde que estábamos En la casa Nos estábamos alistando Y... Pasó como una Una hora y media No sé Y aquí nos toca esperar Como 40 minutos más O sea Que bastante tiempo Ya está llenísimo Y viene más gente Y más gente Y más gente Y mirábamos que... Pues nosotros quedamos En el carro Para estar esperando ¿Verdad? Y... Y había muchísima gente También esperando En sus carros A que les... A ver a él El mensaje Y pues nada Aquí estamos Aquí es como rústico Ustedes Les voy a enseñar Yo me pedí Una sangría Mi gente La verdad Que es primera vez Que la voy a probar Y mi baby Se pidió Una mango Margarita Él dice Mango Margarita Y estos son unos Aros de cebolla Que pedimos Para picar Pero no son aritos Y nosotros los frillaron ¿Verdad? Sí, fíjate Viéndolo bien No son aros Ustedes Está bueno Está bueno Nunca había probado Estos Ustedes Los aros de cebolla Nunca los había comido Solo en churro Está bueno Voy a probar Voy a probar Voy a probar mi bebida Está rica No sé No sé cómo es la sangría No sé si está Como debería Pero yo la siento buena Está buenísima Está buena Nos trajeron una ensaladita Ahorita Mi gente Está mi esposito Comiendo Mi gente Yo me pedí Un revival Con Puré de papa Y mi baby Se pidió Papas fritas Con ¿Qué es eso amor? Un sirland Un sirland No me la terminé Todas Como siempre La hice dejando Casi toda la comida La dejé Me parecía Como que comí Ensalada Comí Esto Los Aros de cebolla Que no son aros Entonces Y más la bebida Ya no me puedo terminar Toda la comida Pero me lo voy a llevar Obviamente Y estuvo O está Riquísima Bastante recomendado Ya esta es nuestra Bueno Mi segunda vez De venir aquí Y me encanta Me encanta Me encanta Mi baby pues Se lo voló todo Perdón A él si le cabe todo Ya lo se invito Todita la carne Y las papas Así que Ajá Mi gente Se lo recomiendo Bastante Y la sangría Dice mi esposo Que así no es Él dice Verdad Yo como le digo Ya esta es mi primera vez Nada más Probando la mentada Sangría Pero a mí En lo personal Me encantó Porque no sabe Mucho alcohol Sabe como a Como una bebida Refrescante Como un poquito De ahí Medio medio De alcohol Pero sí Me encantó Me encantó Bebida refrescante Soleado Calientito Y hoy Y hoy de la nada Nevando Y mi esposo Ahí está Limpiando el carro Voy para mi trabajo Él me va a ir A dejar Obviamente No sabía Que íbamos a estar Que íbamos a estar Así ustedes Porque habíamos visto El prima Que iba a nevar Pero hasta Como a las 11 Y solo 3 horitas Y pues de repente Miramos esto ahorita Si hubiera sabido Que iba a estar Así No hubiera ido A trabajar Porque Muy peligroso ¿Ah? ¿Ya limpia Y otra vez Allende? Sí Ay no Me hubiera quedado En casa Y realmente No me toca Trabajar Usted O sea Es mi día libre Pero Pues yo lo agarré Pero No sabíamos Realmente no sabíamos Porque si miramos El clima Como iba a estar hoy Pero Salía que iba a estar Como les digo Iba a nevar Pero solo 3 horas Y como a las 11 De la mañana Iba a comenzar Y ahora resulta Que no Que todo el día Va a estar nevando Ay no Bueno Ni modo Tonto Tonto Todas Gracias por ver el video. Gracias a Dios ustedes que está limpia la calle, porque si no, ¿dónde es lo peligroso? Este, miren este perlito. Esto es raro aquí. Este, ¿qué les iba a decir? Oh, miren ustedes esta como cicatriz que se ven y mira acá. ¿Cómo está blanco? Bueno, no van a creer ustedes que fue una madrugada que yo de la nada, a ver, no era ni que estaba soñando, que estaba peleando con una tienda triste casa. Me sentí que me aruñé de un solo. Y yo, ay, hasta me levanté, me acuerdo del dolor. Y ya después, cuando ya me fui a ver el arito, un gran aruñón que me había hecho ustedes, pero horrible. Y ahora miren, me quedo ahí en cicatriz. La otra vez me aruñé aquí en esta otra cicatriz, pero aquí no me quedo. Y la otra vez me aruñé, ¿dónde fue que me aruñé? En la pierna, creo. Dormida ustedes, yo no sé qué onda que me había agarrado, o sea lo que era estarme aruñando, ¿no? Dormiendo. Pero, pues sí, mi gente, miren, hoy amanecimos con nieve. Y nada, a trabajar, ¿verdad? A chambear. A comenzar desde hoy mi semana de trabajo. La otra vez me aruñé. Gracias por ver el video.